Con vigilancia en parques y carreteras, es como Protección Civil de Nuevo León de Tamaulipas activar un operativo por Semana Santa y Pascua, ya que se espera una mayor movilidad de personas que salgan a divertirse o a vacacionar. Ante esto se montarán diversos puntos de vigilancia para auxiliar a la ciudadanía en caso de alguna emergencia. Uno, para brindar la seguridad ahora en Semana Santa, para brindar la parte de vialidad en estas fechas, y la prevención, en coordinación con Tránsito, Guardia Municipal, Guardia Estatal también, por supuesto, y las dependencias municipales, pues bueno, haciendo esa causa común para que las personas que salgan a divertirse, ya sea fuera de la ciudad o en la misma ciudad, que estén seguros, que estén conscientes que van a tener autoridades, que van a estar pendientes de ellos. Los ciudadanos agradecen a las autoridades por esta vigilancia que mantendrán en estas fechas. El agua, el aceite, que ande bien la máquina también, de ahí pues echar la herramienta necesaria que se ocupa, como para cambiar una llanta si te trae nada. Muy bien para que no haya tanto, así que pues seguridad aquí más o menos también para todos nosotros también los que venemos. No, pues que sigan haciendo esto, sea un buen trabajo, más que nada para todos los que venemos aquí al río. Si se va a salir por carretera, es importante una revisión mecánica de su vehículo antes, señalan autoridades. Si van a salir fuera, pues revisar los vehículos. A veces salimos a las carreras tan preparados a vacacionar ya, que no revisamos los neumáticos, no revisamos si traemos un gato o las condiciones mecánicas del coche. Es importante que lo hagan, no conduzcan en esta obviedad y que si van a pasar un momento en familia, ya sea alguna rechería, algún ejido cercano que acostumbramos a hacerlo, pues bueno, que lo hagan con todas las medidas precautorias. Cabe mencionar que la dependencia de Protección Civil también cuenta con antídotos para aplicar en caso de picaduras de lacrán, araña, así como de mordedura de serpiente. Con imágenes de Gil Rodríguez, para AERN Noticias, Abdel Pérez Ibarra.